Konichiwa, bienvenidos a Noches de Sinceridad con Ruth María y hoy les voy a hablar acerca de los souvenirs que probablemente la mayoría de ustedes han pensado esto pero no lo han dicho y pues en este segmento del canal me gusta ser lo más honesta posible acerca de cada uno de los temas y espero que ustedes se puedan reír y puedan también analizar si han sido víctimas o ustedes han cometido el grave error que a continuación les hablaré. El primer punto es que las personas viajan por muchas razones y cada quien pues tiene diferentes circunstancias que implicará si su viaje dura mucho, si su viaje dura poco y si dispone de muchos recursos económicos o no. Las personas pueden viajar por motivos de salud, de trabajo, de negocios, por que va a ir a visitar familiares o porque está de vacaciones y entonces esto va a implicar cuántos días usted va a estar, qué tipo de viajes va a hacer y en fin pues esto va a afectar también lo que implica los souvenirs. ¿Por qué? Porque ustedes creen que es fácil comprar regalos para las personas pero no es así. Está el que es alérgico, el que no le gusta, el que no tiene espacio, el que critica los regalos que no sirven porque son solo adornos, el que quiere algo pero no sabe dónde ponerlo. Entonces hay que pensar hasta en qué parte de la casa van a poner ese recuerdo. Entonces al final esto es un momento de estrés para aquellas personas que quieren ser extremadamente detallistas y que la persona que vaya a recibir no se sienta comprometida a decir sí, qué lindo. Y después no saben ni dónde ponerlo. Además de que los recuerdos o los regalos generalmente hay muchos que son de vidrio o de porcelana que puedan terminar en el viaje. Así que hay que analizar mucho y si uno dispone de poco tiempo pues no puede claramente comprar lo que uno quisiera que mejor le vaya al que va a recibir el regalo. Pero lo que me lleva al segundo punto. O sea, ¿ustedes han visto los precios exuberantes que valen los regalos en un souvenir shop? O sea, hola, aquí tengo este lápiz. Este lápiz vale un dólar normalmente pero como lo estás comprando en esta tienda que dice souvenir te voy a cobrar 15. Ah sí, mira, esta bolsa de café que normalmente vale 3 dólares, no te preocupes, 30 dólares. Bueno, es que, mire, pero es que, bueno, en el supermercado vale 3, pero aquí es un souvenir, es un recuerdo. Entonces eso implica que pagaré 10 veces más el precio. Si dispones de poco tiempo probablemente tengas que comprar ese regalo y pues ya, tienes que comprarlo. Pero si dispones tal vez un poquito más de tiempo puedes tal vez buscar con más calma, pero no siempre es el mismo caso. Entonces me lleva al punto número 3. Aquellas personas que se quedan y que no van al viaje. Aquellas personas, compañeros de trabajo, de la universidad, amigos, conocidos, familiares, tíos, no importa quiénes sean, que dicen esta famosa frase que jamás, bajo ninguna circunstancia, usted debe decir. Sí, usted, usted, sí, lo estoy señalando. Usted, usted nunca debe decir, me trae algo, me trae un detallito, aunque sea chiquitito, un recuerdito. Pero, señores, usted ha convertido el regalo voluntario en una obligación que esa persona tiene que traerle. Una obligación le ha impuesto a esa persona. Déjenme decirles que las personas que viajan, no es como que viajan porque, ¡ay, la plata les está sobrando! ¡Chin, chin, chin! ¡Uh! Sí, gastaré todo en regalos. No es así. Sí, hay muchísimas personas que trabajan, que ahorran durante meses, hasta años. No se compran esas tenis de 200 dólares que querían o que el resto de personas estaban comprando. No se lo compraron para poder irse a Australia. Y aunque sea comprarse unos de 10, pero venían de Australia y pudo tomar 50 mil fotos. Señores, perdonen que me altere. Entonces, no es porque estemos viajando que tenemos todo el dinero del mundo y que podemos comprar regalos a lo loco. No es cierto. Entonces, usted cuando impone esa obligación, probablemente la persona le responda con todo respeto. Claro que sí. Pero entonces entra la lucha interna que esa persona tiene pensando, ¡la aerolínea! Porque la aerolínea no son como en los años 80 o los 70, donde usted podía llevar dos maletas de 70 libras cada una. El carry-on, el pulto, la cartera, el protector especial del sombrero. No. O sea, ahora todo se cobra. Por eso cuando usted se monta una aerolínea, y déjeme darle a este tip, y le dicen obsequio de tal aerolínea. No. Usted está pagando eso. Sí. Entonces, si usted tiene una aerolínea que le va a cobrar la maleta, que usted apenas va a llevar 40 libras, como 50 como máximo. Ajá. Y el carry-on lo tiene que pagar. Y eso. Pues entonces, si 50 personas que usted conoce o 10 personas le dijeron, ¿me trae algo? ¿Dónde va a meter todos esos regalos? Como le dije, no todos son iguales. Entonces, el grande, el pequeño, el mediano, bueno, la persona que no se conforma con un detalle, sino que son 3, 4, hay que llevarle. Pues entonces, cuando usted se da cuenta, la persona invirtió todo su viaje comprando regalos. No solamente en tiempo, en dinero y en espacio, sino que la persona llega al país y al final no quedan satisfechos con el regalo. Ay, es que yo quería de otro color. Señores, los souvenirs son regalos, voluntarios, no impuestos. Y déjeme decirle, el día de mañana cuando usted viaje, lo menos que usted va a querer es que alguien le diga, me trae un regalo. ¿Sabe qué es lo apropiado para decirle a una persona que va a viaje? Que le vaya bien, que lo disfrute, aproveche. No importa por cuál razón sea que la persona va a viajar, siempre decirle cosas alentadoras es importante. Y si esa persona tiene la bondad de acordarse de usted, chéverísimo, porque entonces usted sabrá que tuvo el detalle de sacar de su tiempo, de su dinero y de su espacio para traérselo a usted. Pero en cambio, si usted lo pidió, pues ya usted sabe que no es un buen viajero usted mismo, porque no ha pasado las luchas de aquellos que llegan al aeropuerto viendo a ver cómo meten tanta cosa en la maleta. Ah, señores, no pidan of souvenirs y si le traen, agradezca. Yo en mi caso ya he ido reduciendo la lista de souvenirs. ¿Y sabe qué? Hoy en día menos es más. Con solo poder compartir con sus seres queridos acerca de las experiencias vividas y sentarse y tomar una taza de café y saber que esa persona disfrutó, le fue bien, pudo conocer, era su sueño, su anhelo. Usted debería estar satisfecho. Pero no, queremos ser materialistas. Y queremos, y queremos, y queremos. Al final, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos pensando en nosotros ni siquiera celebrando las alegrías de los demás? Creo que en el tema de los souvenirs pudiera hablar muchísimo, pero el fondo es... No pidan regalos, no pidan souvenirs. Pidan que sus seres queridos regresen y puedan contarles las maravillosas experiencias que vivieron en este viaje. Nos vemos en la próxima. Yo soy Ruth María, hago videos, vlogs, temas, noches de sinceridad. Díganme, ¿qué quieren que hable en la próxima? Y si a ustedes les ha pasado. Nos vemos en la próxima. Sayonara.